¿Listo Juan? ¡Vamos a bailar! Siendo más cruel, nunca creí que te vería Remontando mis heridas con jirones de tu piel ¿De qué aprendió mi corazón? No me reproches vida que no sepa darte amor Me has enseñado tú, tú has sido mi maestro para hacer sufrir Si alguna vez cuidara lo aprendí de ti No digas que no entiendes cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti Me has enseñado tú, maldito mi inocencia Y te maldito a ti, maldito el maestro Y maldita la aprendiz, maldito lo que hago Y te lo doy por ti Y te lo doy por ti Y el aplauso grande también